Bueno, con todo esto que hemos visto en la gota de Tomuz, igual que terrible vivir en un lugar donde tienes que estar cuidándote a cada rato y mirando para todas partes y prácticamente prisionera en tu propia ciudad, en tu propio auto e incluso en tu propia casa. Así es, Fernanda. Y sin lugar a dudas nos atrevemos a decir que vivimos momentos de crisis. Las autoridades ya están tomando medidas al respecto que seguro surgirán efectos a largo plazo, pero mientras tanto la cosa se pone peor. Es insufrible, o sea, uno no puede estar saliendo a la calle sin estar mirando a todos lados. Vivimos momentos de pánico, o sea, la paranoia nos está ganando, señoras y señores. Y ojo, y mucho cuidado que por estas fechas la cosa se va a poner peor. Así es, no solamente es la técnica del bujiazo, que como tú decías no es algo nuevo, es algo que ya se conoce, sino también un gran número de modalidades bastante conocidas, pero que se siguen repitiendo. Por eso es que Paola González ha hecho la siguiente nota. Nos va a hacer una especie de refresh, nos va a recordar los diferentes tipos de delitos que existen y que son bastante comunes para que estemos prevenidos. La delincuencia hace de las suyas en todos lados y de maneras ingeniosas. Su avance depende de qué tanto las víctimas estén informadas y tomen medidas de prevención. La delincuencia cada día se ha capacitado, cada día se ha pertrechado mejor, cada día tiene soportes, soporte intelectual, soporte jurídico, soporte logístico. Entonces estamos frente a una delincuencia que quiere ganarnos a los que somos víctimas, quiere ganarnos la partida. Dentro de su casa usted no siempre está a salvo. Las trabajadoras del hogar suelen ser blanco de los amigos de lo ajeno. Cuídese de los lobos vestidos de oveja. En las casas te tocan la puerta bajo una serie de máscaras como serapal, compañía de electricidad, misioneros o la famosa encuesta. Entonces te tocan la puerta y trata de que tú abras y van a ingresar a tu casa. No siempre le tocan la puerta. Todo podría comenzar con una simple llamada telefónica. Llaman a la empleada y le dicen, hola, está Raúl, soy hermano Raúl, acabo de ir al extranjero. Mira, estoy en este momento ya en la puerta con un taxi, por favor, ábreme la puerta rápido, que tengo que ir a bajar la computadora. No cuides el teléfono, no cuides el teléfono, le dice la persona. No hay un biotipo criminal. Estamos mujeres, hombres, niños, personas mayores, y todos bajo un camuflaje que realmente impresiona. La llamada es la modalidad más común actualmente, ya sea porque usted ganó un premio o también suelen usar el nombre de un integrante de la familia, a quien presuntamente han detenido o secuestrado. Para prevenir este tipo de estafa, hable con su familia y acuerde un código. Dragón rojo, planta grande, luz verde, etc. Entonces, cuando ocurre la llamada telefónica malévola, entonces usted, tres de la mañana, usted le va a decir, que me den el código de la familia. Y cuando le pregunten el código de la familia, ya el delincuente va a saber, ah, estoy frente a una persona preparada, capacitada, y entonces va a coger el teléfono. Pero, ¿qué hacer frente a todo esto? Tome sus precauciones. Usted tiene que habitar en su casa una rejilla, no un ojito mágico, sino una rejilla, que cuesta 10 soles una rejilla de metal, en la puerta de su casa. Y usted le dice, señor, le voy a tomar una fotografía, y la voy a enviar por internet en este momento a mi pariente, que es policía. Pero solamente le dice, voy a tomar una fotografía, porque hemos sido víctimas de asaltos, y le permite usted, y va a decir, no. El delincuente dice, a mí no me tomo fotografía. El enemigo, el delincuente, se ha organizado de otra manera que tienen grupos. Hay un grupo que busca la información. ¿Cómo busca la información? Justamente a través del vigilante informal de la esquina, a través del empleado de la casa, a través de los niños, o a través del internet. Entonces busca la información. Una vez que procesa esta información, en que encuentra las vulnerabilidades del barrio, las vulnerabilidades de la persona, no está en esa casa, se fue de viaje, tienen joyas, tienen dinero. En las calles, muy conocidas modalidades de robo siguen siendo efectivas, y solo necesitan contados segundos para lograr llevarse todo. Una muy popular es la cascada. Una billetera, este, cerca de un banco, donde aparecen muchos billetes, y alguien la encuentra, y se acerca a una persona y le dice, no abran la billetera porque te van a ver por las cámaras. Yo te tengo que compartir, porque de hecho he visto, dame lo que tengas, pues, porque me dijeron que vas a llevar un billetón de dinero, ¿no? Y entonces, realmente lo que ha visto es un billetón de dinero, y las personas generalmente dan sus joyas, dan su dinero, o van al cercano cajero, y le comparten, entre comillas, la ganancia con la persona, ¿no? Otra modalidad es la llamada escorpión. Los ladrones aprovechan el tráfico de la ciudad para elegir a su víctima y ubicar qué se van a llevar. Una persona va a distraer al chofer, o va a distraer a la persona que tenga el valor, y por la otra ventana van a abrir las puertas, o van a romper con una bujía el vidrio, y van a llevarse o la joya, o la maleta, o la cartera. El huevo es otra modalidad que hasta hoy sigue vigente, pero que usted debe evitar. Se tira un huevo, y tú inmediatamente accionas el sistema de limpa parabrisas con agua, y el agua se convierte, como el huevo se convierte en una masa. Tú detienes el carro para limpiarlo, y te va a saltar. Frente a eso, señores, jamás, no crean que no hay nadie, sí están escondidos. Continúen viaje hasta el grifo más cercano. No le sigue el juego a los extraños. La modalidad de el amigo es la más común para sorprender a las víctimas de la tercera edad. A una distancia dicen, amigo, abren los brazos, o Carlitos, abren los brazos, y la persona se detiene, porque hay una persona mayor que le está dando los brazos. Ven, un abrazo, se detiene, y dicen, perdón, yo no soy Carlitos. Y abandonó la cámara en el asiento. Ya abandonó la cámara en el asiento, la especie de valor en el asiento, y se acercó a responder el saludo. Y entonces ya otra persona va a tomar y desaparecer con la especie valiosa. Cuide su información personal y familiar. Incluso en un restaurante no sabe quién está sentado junto a su mesa. Siempre estamos hablando con el taxista, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra información. A dónde va, qué trabajo tiene, qué éxitos ha tenido. Y a veces nos ufanamos en los éxitos económicos, en el taxi, en la peluquería, o también en el restaurante. Entonces damos presentaciones de riqueza o información que va a ser captada por el enemigo que está en todas partes. Denuncie siempre. Eso permitirá hacer un registro del robo y que la policía sepa cuáles son las zonas vulnerables. Pero el no me va a pasar, debe usted borrarlo de su memoria, de su concepto. Somos muchísimos frente a una delincuencia que es menor, pero que nos gana en picardía. Y eso no puede darse. Dialogue con su familia y arme un plan de prevención. Si va a dejar la casa sola, encárguesela a alguien de confianza. No dé detalles de su ubicación, sobre todo si toma unas vacaciones, por muy cortas que sean. Recuerde que la delincuencia se aprovecha del más mínimo descuido, no le dé tregua. Bueno, como tú decías ayer, Rebeca, tenemos que luchar y no dejar que la delincuencia nos gane. Parte de esta lucha no es solamente el trabajo de las autoridades, sino también nosotros. No estar prevenidos. Exactamente. No hay que darle tregua, como bien dice Paola González en su nota. Hay que estar con los ojos bien abiertos y sobre todo, como repito, por esta sepa.